Porque son capaces de tener siempre la puerta abierta a cualquier ciudadano que tiene la desgracia de padecer un cáncer y les hace más fácil y más llevadero esa enfermedad y porque además también son capaces de seguir siempre motivando, incentivando, solicitando y destinando recursos para que se investigue y que un día llegue el momento en el que podamos todos darnos la feliz noticia de que tenemos la receta para eliminarlo.